¡Qué espectáculo para una muchacha decente como yo! Oiga, pero yo de aquí no veo nada. De ahí no. Pero subas en esta escalerita y mire, y ya va a ver qué espectáculo. ¡Ay! ¡Señor policía, qué espectáculo! Doctor, ¿me volvió el delirio de persecución? No, señor. No, señor. Usted está curado. Entonces, ¿qué me está pasando, doctor? En mi imaginación veo un hombre de negro que me persigue por todas partes. No, ese hombre de negro no está en su imaginación. Es mi cobrador, Galdín Oro, que lo está buscando y persiguiendo desde un mes para que me pague la cuenta. Usted, además de loco, es mala paga. ¿Usted no sabe que soy coronel? Sí, claro, coronel. Entonces, ¿por qué no me presenta armas? Ah, pero tenía que presentársela. A mí no me habían dicho nada. ¡Basta! ¡Preséntemela! Así como no. Rifle, este es el coronel. Coronel, este es el rifle. ¡Preséntelo! Mi amor, mi mamá dice que yo soy muy agresiva. ¿Tú crees que yo de verdad soy muy agresiva? No te me quedes mirando con esa cara de gafo. ¡Contéstame de una vez! ¡Es fácil! Otro chiste incomprensible. Y este es muy, pero muy cortito, este chiste. Y por eso se hace más incomprensible. Ojalá lo entiendan. Dime una cosa preciosa. Si yo te regalo un carro importado, deportivo, con teléfono incorporado, asientos de cuero. Bueno, el último grito. Si yo te lo regalo, ¿tú qué me darías? Bueno, pues, ¿la colita? Ok. Troto hecho. ¿Estará el chiste en lo estúpido del jefe que se contenta con una simple colita por un regalo como ese? ¿O es que realmente yo no entiendo nada? Bienvenido esta noche a la casa de usted. Y ofrecemos humor y mil cosas que ver. Nos pararemos de cabeza, me hablaremos al revés. Con tal de entretener, de entretener a usted. De las cosas que pasan entre ella y él. Del misterio divino que llaman mujer. Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó. Todo eso aquí verán y se divertirán de las cosas que pasan entre ella y él. Del misterio divino que llaman mujer. Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó. Todo eso aquí verán y se divertirán y se divertirán.